Gente, en vídeos anteriores hablábamos que no estaba nada claro el futuro de Ansu Fati en el Fútbol Club Barcelona y hoy se ha confirmado esto con una nueva noticia. Hablaremos también del enfado de Koeman ante la prensa, de cómo prepara el partido ante el Bayern y una buena noticia sobre otro de los canteranos del Barça, de Ronald Araujo. ¡Vamos a ello! Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar varias noticias del Barcelona, por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Empezamos hablando del futuro de Ansu Fati y es que a su representante no se le ha ocurrido otra cosa que ofrecerlo al Manchester City de Pep Guardiola. El futuro de Ansu Fati es probable que esté en el Barcelona, sin embargo, antes deberá producirse un acuerdo de renovación entre todas las partes que no existe aún a día de hoy y según informa el Nacional, este viernes Jorge Méndez, representante del jugador, está aprovechando las conversaciones para presionar al Barça con una posible salida de Ansu al Manchester City de Pep Guardiola. Ansu acaba contrato el próximo 30 de junio y al igual que con Pedri, el Barça tiene como prioridad lograr su renovación en las próximas semanas. Por todos es sabida la difícil situación económica del club que recientemente ya se plantó con las exigencias de Ilex Moriba para renovar. Ahora el caso Ansu no tiene pinta de que vaya a ser un nuevo culebrón, pero la realidad es que ambas partes también están jugando sus cartas. Según el citado medio, Méndez pretende conseguir una renovación al alza para Ansu Fati en un momento en el que el club está renegociando a la baja con prácticamente todos sus jugadores. El nuevo 10 del Barça ya recuperado de la rodilla es una de las ilusiones del barcelonismo de cara al presente más inmediato y también al futuro. La información del Nacional también asegura que Jorge Méndez querría cerrar lo antes posible la renovación del jugador. No fuera caso que cuando Ansu vuelva a jugar, su rodilla no responda según lo esperado. Y es que cuando Ansu Fati contrató los servicios de Jorge Méndez en el Barça no gustó nada y ahora se puede ver el porqué. Problemas a la hora de renovar Ansu Fati. Vamos a hablar ahora chicos de otro de los canteranos del Barça, de Ronald Araujo que está enamorando en su país, en Uruguay. Ronald Araujo es el único jugador del Barça que tuvo que cruzar el charco para jugar con su selección. Uruguay disputó tres partidos, ante Perú 1-1, ante Bolivia 4-2 y ante Ecuador 1-0. El central del Barça se quedó sin jugar el primero, sustituyó a Godín en el segundo y en el tercero fue titular al lado de José María Jiménez. Araujo disputó todo el encuentro frente a Ecuador en el lugar de uno de sus ídolos, el capitán Diego Godín, lesionado. El veterano defensa celeste sufrió, según el comunicado, un incremento de dolor en la tendinopatía rotuliana izquierda crónica. Ronald tomó el testigo y fue uno de los jugadores más destacados de Uruguay. De hecho la prensa de su país así lo confirmaba. Hay zaguero para rato, titulaba el observador. Araujo jugó un partido como para ganarse el puesto. Las crónicas aplaudían la actuación de Ronald que asumió el desafío de relevar a Godín, una institución en la celeste. Uruguay volvió a mostrar su solidez defensiva, dejando la portería a cero en el tercer partido como internacional absoluto de Araujo. El central del Barça que jugó por la derecha al lado de Jiménez estuvo muy concentrado desde el inicio. Eso le sirvió para remediar algunos errores de sus compañeros y anticiparse a acciones de peligro de los ecuatorianos, especialmente en el duelo con el duro Estrada y el veloz Gonzalo Plata. Uruguay perdió fluidez en la salida de balón, aspecto que aporta perfectamente el capitán Godín. En ese sentido fue Araujo quien dio el paso al frente, el barcelonista que mejoró considerablemente su salida de balón en el filial con García Pimienta. Intentó tirar los ataques de Uruguay desde la defensa cada vez que recuperaba el balón. En el país sudamericano se quedan más tranquilos. Godín de 35 años aún seguirá un rato en el equipo nacional. Es una leyenda claro está, pero por detrás a sus 22 llega Araujo para aprender de él durante unos años y cuando toque tomar el relevo. Por tanto chicos, buenas noticias para Araujo. Vamos a hablar ahora chicos de Ronald Koeman y es que mostró su enfado ante la prensa. En unas declaraciones al medio neerlandés Algemen Dagbach, Ronald Koeman, entrenador del Barcelona, se mostró molesto por las filtraciones sobre la renovación de su contrato. La entrevista de Koeman a AD está enmarcada en la promoción de la serie documental Forza Koeman, una producción audiovisual del canal online Videoland de los Países Bajos. Dijo así Koeman, mi relación con Laporta es buena. El lunes pasado dijo en un programa de televisión que hay confianza en mí, eso ha sido bueno. Antes de eso salieron un par de cosas que no parecían no dar apoyo al entrenador, eso me molestó. Hace dos semanas y media tuvimos una conversación sobre un nuevo contrato. No se filtró nada a los medios hasta que el presidente tuvo una sesión con periodistas el pasado martes sobre la situación del club. También el aspecto financiero y tal, comentó el técnico Azulgrana. Habló de la conversación sobre el contrato. Un día después los medios decían, Koeman puede firmar un nuevo contrato si cumple tres condiciones. Yo pensé, esto no puede estar pasando, necesito poder controlar cómo jugamos y a quién alineo. Luego el presidente vino el lunes con esa entrevista televisiva y eso ha sido bueno. En el citado documental, además de hablar del mencionado contrato, Koeman también habla de lo que supone dirigir a uno de los clubes más importantes del mundo. Para contribuir a algo tienes que demostrar algo, creo. No vale con ser plano o simplemente positivo. La presión y la responsabilidad son muy grandes. La gente siempre piensa, ganan mucho y solo hacen lo que les gusta. Bueno, tengo una vida bonita y buena, claramente, pero también hay otro lado. También hay muchas ocasiones en las que apesta. También te dan golpes y en el fútbol, alguna que otra vez te dan por la espalda. Y eso es lo que no pueden ver los espectadores, añadió Koeman. Finalmente, al holandés se le pregunta si habrá una tercera parte del documental. A lo que responde, lo espero. No queríamos terminar en un estadio vacío. Solo 30.000 personas han podido volver al Camp Nou. Esperemos una última toma de un estadio lleno, animando por un campeonato o peleando por la Liga de Campeones. ¿Será posible? Sin Messi, sin Griezmann, por supuesto que son contratiempos. Y finalizó Koeman diciendo lo siguiente. Pero si todo el mundo está en forma, todavía hay un equipo fuerte que puede ir a por el título de Liga. La Champions League está un paso más arriba con equipos como el Chelsea y el Manchester City. Por lo que es una historia diferente. Pero este club tendrá que volver a hacerlo en el futuro. Por tanto, esto es lo que ha comentado Koeman a este medio de comunicación holandés. Vamos ahora a hablar de Memphis Depay. Y es que es la única certeza que tiene Koeman de caer al gran partido contra el Bayern de Múnich. Este fin de semana el Barça no tendrá partido. Su encuentro contra el Sevilla fue aplazado y, por tanto, el siguiente que jugará será contra el Bayern en la Liga de Campeones. El próximo martes, de cara a esa importante cita de Champions, se entrena ya el FC Barcelona. Poco a poco, Koeman va recuperando a sus internacionales tras el parón. Este viernes los futbolistas descansan, por lo que se espera que los que faltan se reincorporen el sábado. El míster azulgrana va perfilando el once titular en el que ahora mismo Koeman tiene seguro a Memphis Depay para liderar el ataque. Koeman aún debe pensar en el resto de componentes de su equipo de gala. La duda es quién acompañará arriba a Memphis Depay. Quién se ha ganado su puesto a base de goles en el arranque de esta 21-22. Lleva dos en tres partidos. Lo más probable, siempre según el medio citado anteriormente, es que Koeman opte por alinear a Luke de Jong junto a Memphis. Brad White, Ansu Fati, Elkun y Dembélé están todos en la enfermería, por lo que no tiene demasiadas alternativas en ese puesto. Bajo palos estará Ter Stegen. Gerard Piqué también tiene un puesto garantizado, así como Busquets, Pedri y Frenkie de Jong en la medular. El resto son todo dudas. Jordi Alba arrastra molestias. Dest sufre un esguince y será duda hasta el último momento. Eric García podría dar paso a Ronald Araujo Nazaga y también podrían tener cabida en el once. Otros como Oscar Migueza o Sergio Roberto. Koeman aún tiene varios días por delante para decidir. Pero por lo pronto, así encara el partido del holandés. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!